Es hora de que el pescado pique, llevo una hora, espere y espere a que el pique un pescado en esta lava inservible, ya tengo hambre, se me están bajando los chuletones ¿Qué puedo hacer? Creo que no es la caña chicos, creo que es mi suerte, es porque ustedes no están dejando un like ahora mismo para que me toque el mejor pescadito de lava Pero por lo que veo no me está tocando, pongan un emoji de pescado en los comentarios a ver si así puedo... ¡No, no, no, vete de mi casa! Pero chicos, ¿escucharon eso? Dejemos el pescado para luego, están peleando las hermanas, pero son solo unas ¡No me voy a ir a ningún lado! ¡No me voy a ir a ningún lado! ¡Tú ya sabes lo que pienso sobre esa persona! Y quiero que lo sepas y lo mantengas en secreto, porque veo tu intención donde te le quieres ir a contar ¿Están escuchando eso chicos? Están peleando las hermanas, bueno, es un momento esquizofrénico, pero... A ver, a ver, ¿cómo es esto? Tengo que espiar esto bien, tengo que espiar esto bien Che, vemos, che, vemos chicos, esto hay que mirarlo, eh, mira ahí está, la naturaleza ¡Ya, pero ya te dije que no me cuentes esas cosas! Porque si no, todas las demás se van a acabar enterando ¿Te lo ando de qué? ¿Pero qué están peleando? Pírala de hielo Bueno, igual a mí también me gusta, o sea, normalmente me da igual todo y esas cosas, pero he empezado con mi corazón de hielito a sentir cosas que no cantes, a sentir a mi vida, a sentir como tocar el sol ¿Qué lo estás contando? ¿Pero de quién están hablando? Además, ¿cómo que tocar el sol si eres hielo? ¡Ay! ¡Pido, pido, 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 pido ¡Ay, pero tú también te gusta porque sepas que ni lo vas a tocar porque no hay corazón más ardiente que el mío! ¡Y tú seguro que no lo vas a querer! ¡Miradita! 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 ¡Esto es coño! ¡No le vayas a decir nada ni nada! ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Quieres decirme algo natural? ¿Yerbabuena? ¿Cómo es que te llamabas? No, me llamo Albaca ¿Albaca? Eso, Albaca, tienes algo que contarme, es que estaba viendo como un poco de alteraciones entre ustedes y las hermanas ¡Adiós, quédate porque te vas a caer! Ok, ok Eh, esperen, esperen, esperen Quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar Quiero saber del chisme, quiero saber del chisme Los suscriptores también quieren saber del chisme No hay ningún chisme que quieras saber Además, qué chismoso que eres, ¿no te da vergüenza? ¿Vergüenza yo? Pero sí son ellos Me están diciendo el chisme, el chisme Queremos saber qué está pasando Aguamarina, tú que eres la más chismosa Cuéntanos, ¿qué pasa? Cuéntanos, cuéntanos Yo solo quiero que dejen de pelear Llevan toda la mañana así Llevan toda la mañana peleando Sí, es un fastidio Yo no quiero saber nada Ay, a ver, no llores Pero mira, creo que estamos hablando mucho chisme En vez de estar picando este bloque Para ir avanzando con nuestra isla Mira, acá hay comida, acá hay todo Ay, no me van a dejar contarte Entonces vas a tener que averiguarlo por tu propio medio Porque no me van a dejar decir nada ¿Averiguarlo? Mira, hay maneras fáciles de averiguarlo Y es que... Si tú me cuentas el chisme Yo te cuento uno mejor No, no se van a enterar ¿Cómo les...? Yo no les voy a contar, ¿eh? No, no, que les cuente Es que ellas escuchan todo Bueno, en realidad sí, es verdad Escuchan todo Viven contigo, ¿no? Sí Ok Demasiado cerca Demasiado cerca Demasiado cerca, entiendo Eh, no te preocupes No, no me voy a preocupar por ese chisme Aunque sea muy bueno Porque parece que es un chisme muy, muy bueno, ¿verdad? Claro que sí Aunque, bueno, creo que una de mis hermanas Quiere pasar tiempo contigo A lo mejor Mejor sabes algo Puedes sacarle alguna información ¿Pasar tiempo conmigo? ¿Pero de qué manera? Cuéntame, cuéntame Eh Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El fuego ¿Cómo, Marina? ¿Hielo? Bien ¿Y tú? Ay, chicos Esto está demasiado extraño Eh, muy bien Estoy acá Mira, mira, mira Cómo corto toda la tierra ¡Pah! Y la madera Y corto todo Lo rompo rápido ¿Has visto qué fuerte que estoy? Una cosa Sí, eres muy fuerte Y puedo quemarlo todo Porque soy de fuego ¡Ay, perdón, 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 perdón! Disculpa No, no Ay, oye Te supleo bastante bien Te apagué ¿Pero sí? Sí, pues claro Igual soy hielito No me puedo derretir del todo Bueno, sí, tienes razón Pero mira La verdad es que está bien divertido esto Romper los bloques Y que te salga algo rando Sí, me ha gustado tanto pasar tiempo contigo ¿Qué te parece si te ayudó a expandir más tu casa? ¿Espondré? ¿Y me ayudarías a expandir mi casa? Pues la verdad es que estoy bastante cómodo Ya tengo una camita Tengo unas ventanas donde puedo observarlas a ustedes mientras pelean Estoy también observando bien constante los cultivos Miren, miren, ahí estoy Y los estoy también reparando No, no estábamos peleando Ya sabes que a mí no me importan mucho esas cosas Pero podría ayudarte con algo simple Podríamos poner una cama extra ¿Qué? O sea, yo no tengo un lugar donde vivir Pero el calor de tu hogar siento que Me hace mover mi corazón A ver, el calor de mi hogar primero que todo te derrite ¡Hola! Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo es que era tu nombre? Se me olvida siempre ¿No te acuerdas de mi nombre? Eh, Fuegolinda ¿Y siquiera? ¡Eso! ¡Hola, Fuegolinda! Pues mira, estoy expandiendo aquí mi isla ¿Cómo estás? ¡Ay, es que bueno! Estaba mi hermana por acá Acabas de hablar con ella Ya sabes Sí Yo quería saber Si quieres pasar más tiempo conmigo ¿Tiempo contigo? Bueno No deja a mami pasar tiempo con ella Yo también quiero Siempre estoy oculta ¿Eh? Ok ¡Yo no te voy a dar tiempo! Eh, yo quiero estar con ella Yo lo doy primero Eh, chicas Las dos pueden estar conmigo Igual somos amigos todos No, no se preocupen Sí, amigos Quería hablarte de eso ¿Eh? ¡Me cago la amistad! ¡Tú! ¡Y yo! ¡Vamos! ¡Hacer novios! ¡Y la queso! ¿Qué? ¡Vamos a ser novios! A ver, a ver, a ver A ver Yo estoy muy ocupado Expandiendo la isla Para poder sobrevivir Yo, yo no tengo tiempo Para tener novia Y menos una chica de fuego ¿Qué? ¿Por qué? ¡Que se la maría Se van a cazar! ¿A cazar? ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Agua linda! ¡Agua maría! O como sea ¿Qué? 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 Ese pollo Nos está mirando Tan fijamente Oye ¿Qué? ¿Entonces vas a aceptar Mi propuesta o no? Mira, por el momento Lo voy a pensar ¿Está bien? No quiero ser tu novio Por ahora No te estoy diciendo Que no Pero si tú me ayudas A expandir mi isla Podría pensármelo Muro de negocios Pero ¿Por qué a mí Tampoco me dejas Tener la oportunidad De sentir algo? Siempre tengo que ser fría Siempre tengo que ser triste ¿Por qué no por una vez Puedo ver la luz? Más allá de mi hielito Más allá de tu hielito Oye ¿Están bien? Tú y tu hermana Está muy extraño A ver Yo lo único que quiero Es sobrevivir en la isla No seas buena Perdóname Perdonarte Pero oye Te estoy diciendo ¿Qué quieres pasar tiempo con ella? Ya lo sé ¿Tiempo con...? No, 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 no Escúchame Yo quiero pasar tiempo con todas Las cuatro o cinco Ya ni me acuerdo cuántas son Me beneficia un montón Una me ayuda con los bloques La otra me ayuda con la comida La otra me ayuda a mejorar mi casa Y tú eres hielo Así que no me ayudas mucho Pero algo me ayudarás luego Me importa, no, no No me necesitas para nada Yo sé que todo lo necesito Yo no lo sabía así que te daré tiempo Pero... Quierela... Quierela mucho Ok Bueno, entonces ¿Ahora qué? ¿Me dejar un paso libre? ¿Qué? Paso libre para estar juntos ¿Un paso libre? ¿Qué? No vamos a estar juntos todavía Te estoy diciendo que hay que sobrevivir ¿Qué es lo más importante? Mira Primero hay que matar a esa gallina Y comérnosla ¿Cuál es la gallina que no necesitas? Y mira Además tengo comida Oye, muchas gracias Si me hacía falta zanahoria No tengo angustia Puedo hacer un asador de pollos ¿Un asador de...? ¿Puedes hacer un asador de pollos? ¿En serio? Claro Puedo hacer que aparezcan pollos Y asarlos con mi pelito Oh, ah bueno Yo también puedo hacer eso Pero mira Creo que lo que voy a proceder a hacer Va a ser un lugar para meter los cofres Así es Es que se me están juntando las cosas Y no tengo donde esconder los cofres Entonces creo que los voy a esconder aquí A ver... Bueno, está bien Necesitas que te ayude con eso Podemos... A tener... Oye, ¿por qué no montamos un lugar más romántico? ¿Por qué tienes un pollo en la mano? Te estoy diciendo que quiero avanzar con mi... Con mi isla Ya, pero también la isla debe tener zonas sociales Decorativas Con flores para regalarte Además, toma, aprovecha ¿Es una espada pollo? Sí Para meter pollazos Ahí está, toma Toma ¿Dónde está? Ven aquí, toma Toma ¡Te mato! ¡Vamos de cadáveres! Te gusta pasar tiempo conmigo Vea, aquí tienes el pollo y anda Oh, mira, acá hay otro pollo ¡Oh, qué rico! Pero ese es un pollo de bule No, 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 no quiero que suene Mira, ¿sabes qué? Ok, eh, yo la verdad es que siento que muchas veces no me sale lo que construyo en estas islas Creo que siempre están bloqueadas Ok, no me preocupo, pero debería preocuparme ¿Por qué un cofre me da un botón? No entiendo por qué un cofre me da un botón Es que esa es la estructura del cofre Y siempre me pasa ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué se me desaparecen? Eso está bastante extraño ¿Por qué parece el primer nombre? A ver, dice, el primer nombre del cofre es Cofre compartido conmigo porque me amas Si yo... Es perfecto, ¿verdad? Bueno, es un nombre un poco fuera de lo normal Pero me gusta, está bien ¿Ok? Aquí no sé si gente lo voy a hacer simétrico Porque si no, no queda Ok ¿Y cómo vas a ponerle al siguiente? A ver, el siguiente puede ser... Ah, un momento Notas de amor Que te escribe tu amada Pero... Fueguinda Pero, pero, Fueguinda Yo creo que está un poco obsesivo esto de poner Que me amas hasta en los cofres, ¿no? No, pero que es totalmente necesario Y además de los cofres van a tratar de cosas muy especiales Un momento Voy a agarrar unos libros Ok, mientras tú agarras los libros Yo creo que voy a hacer lo más importante Que es seguir picando el bloque, ¿ok? ¿Qué es lo que nos da recuerda para sobrevivir? Y expandir la isla No, no, no Poner en los cofres que nos amamos mucho Creo que es lo más importante, ¿no? En lo personal No quiero herir tu corazón Fueguinda, pero... Creo que hay que expandir la isla, ¿eh? Ahorita No se preocupen, chicos La chica está un poco extraña Y la puedo ver que es que... Sigue poniendo cosas en los cofres ¿Qué pasó? Mira A ver Agarrar uno Agarrar uno, ok ¿Y qué hago con esto? Escribo algo Te amo, Juancho De fuego Te adoro Te amo Te quiero Eres el mejor Bueno, pues ya sabes lo que siento ¿Quieres ser mi novio o no? Espérate Espérate un segundo En todos los libros dicen lo mismo No te creo Sí A mi puño hay letra Pero Pero Ay, Dios santo Está loca Eh, digo, digo, digo Que, que, que Que magnífica obra Dije Que, que magnífica obra Está bonita Sí Dios mío Creo que, creo, creo que voy a recolectar más madera Voy a recolectar un montón de cosas Me voy a armar mi propia casa lejos de ella Voy a construir 100.536 bloques para la izquierda Así ya no podrá llegar nunca a mi casa No, no quiero más ¿Eh? No, 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 no No, 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 no No quiero ver más Pero Pero Te estás derritiendo la calma en, en, en el fuego No, no, no No quiero más Pero ¿Qué, qué estás haciendo? Deja de hacer lo que te vas a derretir Oye, tonta ¡No quiero ver! ¡Sí! ¡Ay! ¡No puede ser! Se le está derritiendo el cuerpo Ahora está todo flaquita Es que A ver, a ver Escúchame, 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 escúchame Podemos hablar de esto tú y yo Eh No hace falta que te derritas por alguien como yo Es que soy horrible De verdad Es que soy horrible No, ya no quiero más Estoy cansada De ver delante de mis ojos Como me quitará el hombre de mi vida El hombre de tu vida Ah Mira, ¿sabes qué? Podemos conseguirte otro hombre de tu vida Por ejemplo, esa vaca Mira la que guapa Mira aquí adentro ¡No! ¡Ya me voy a mover de aquí! ¡Espera! ¡No, hielito! ¡No hagas eso! ¡Hielo linda! ¡Oh, cómo te llames! ¡Se me olvidó tu nombre! ¡Salte de aquí! ¡Te vas a derretir! ¡Chicos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Salte! 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 ¡Por ver qué! ¡Ay, no! ¡Salulture! ¡Ves que! ¡Toma! ¡Un vaso! ¡Vete en Yesh y tómame! ¡¿Qué?! O sea, me quieres enfiar el vaso de agua Sabiendo que yo ni siquiera puedo tomar agua Porque soy un chico de fuego ¡Ay! para mucho te lo prometo creo que creo que si fueras más tranquila menos llorona y no fueras de hielo y nos matáramos y nos abrazamos te haría una oportunidad en serio te lo prometo solo tienes que cambiar muchos aspectos de tu vida volverte de fuego dejar de llorar derretirte si le digo cosas bonitas se infla se está volviendo a congelar a ver métete aquí a la sombrita donde no te pueda dar el sol y te dé más frío perfecto perfecto te voy a poner esto de aquí y te voy a decir cosas bonitas ay pero te podría decir cosas bonitas si fueras más alta no te veo por supuesto claro que te amo te amo que te amo que te amo mucho como amiga claro por supuesto pero no mira agua linda oye linda o fuego linda la que seas pero por qué intentas quemarme también soy de fuego tonta escúchame tengo que decirte una cosa no podíamos dejar ahí me estás quemando la casa de tu hermana ay no tío mi casa pero para qué haces esto o sea estás quemando yo les dije que se controlara pero ahora por qué lo tengo que pagar yo se está quemando la casa de yerbabuena ay que no es yerbabuena que es albahaca se está quemando la casa de albahaca y tú por qué lloras agua linda si no tienes nada que ver en esto yo creo que nos deberíamos concentrar en menos amor menos cariño menos abrazos más like y suscripciones y deberíamos enfocarnos en romper este cubo en romper este bloque muchísimas veces porque creo que es lo más importante que tenemos en esta isla para poder avanzar que si lo rompes con el pollo no vas a ganar nada ok lo que tú digas ya no me importa y le sigue dando pollazos ay chicos no me lo puedo entender no puedo entender a las chicas y menos a las chicas el elemento es que de verdad son bastante extrañas y me golpea y me dice feo es que chica de fuego yo te quiero mucho pero mira lo que acaba de hacer tu ira no importa quemaste toda la casa de tu hermana tu crees que eres una buena propuesta para hacer mi novia así lo que soy capaz de hacer por tu amor oh por dios tengo miedo por mi amor quemaste el árbol de tu hermana donde vivía el que se esforzó cagándolo prácticamente para que se volviera así de grande y ahora está y déjalo de los pollos aquí es increíble la verdad es que no quiero una batalla de pollos quiero dejar mis cosas en este cofre y despedirme cada vez me sorprenden más las chicas elementos que están siendo bastante extrañas a ver pero fuego linda estas bien estoy ofendida pero pero como que ofendida donde estas te matas pero fuego linda estas muy rara ahhh ahhh que haces ahhh como que por las malas me acabo de decir chicos esto esta siendo demasiado extraño ya la chica se esta pasando la chica se esta pasando no le cuenten a la catanuncia chicos creo que hasta aqui voy a dejar el video de hoy todo el mundo recuerde de dejar un like para mas videos como este tambien si les esta gustando esta serie de chicos de fuego y las chicas elementos suscríbete para mas activa la campanita para no perderte ninguno de estos epicos videos y los quiero un monton les prometo que voy a esforzarme mucho en los videos un saludito a 5 personas que comentaron en el video anterior y si tu quieres ser saludada solo comenta pon un emoji de fuego y te prometo que te pondre otro emoji de fuego los quiero mucho un saludo de fuego linda y hasta luego quémate uuuu y dejen un like yupi 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 yupi